En este vídeo el Juan de Dios sale con la mamada de que cuando un ganador mira a otro ganador, se inspira y cuando un perdedor ve a un ganador, envidia que chingadera es esa, pendejo. La gente no te envidia, se trata de tener los pies en la tierra, algo que tú desde cuando no tienes porque te sientes bien vergas, lástima que eso disque vergas sea con el dinero de tu vieja luego dice otra reverenda mierda. Pónganse a trabajar, estás meco o te haces. Hay gente que trabaja el doble o triple que tú, y aún así se la ve cabrón porque no todos los trabajos son bien pagados, si te pusieras a investigar ojete sabrías que mucha gente en México vive en la pobreza y no porque quiera, sino por falta de oportunidades ya para cerrarte el orto como te mereces, si tuviera que decir que alguien me inspira sería Bill Gates, Elon Musk, güeyes mucho más ricos y chingones que tú, que han creado cosas para ayudar a los seres humanos, dime, ¿cuál es tu talento, Juanito? ¿Las polémicas? ¿Serle infiel a Kimberly? ¿Cantar del culo? Exacto, no tienes ningún talento, solo que a la gente le encanta el chisme y el escándalo por eso sigues vigente, si no desde cuando te habrían mandado a la verga.